Para la Escuela de Educación, contar con un programa como Prensa Escuela es esencial, más en estos días de tanta desinformación, donde las noticias llegan desde cualquier frente sin confirmar, donde cada vez es más difícil informar a estudiantes por el tema que les permita tomar decisiones acertadas, dada la rapidez en que se produce la información. Esto como consecuencia de los medios masivos y las redes sociales que nos están bombardeando a cada instante. Un programa como estos nos permite formar estudiantes con criterio, que los lleva a que conozcan la realidad de su entorno y asuman una posición clara y concisa ante el mundo a partir de sus propias percepciones. En este mismo sentido, nos permite formar lectores con criterio, que sepan diferenciar noticias falsas de contenidos verdaderos y a su vez les permitan producir contenido responsable desde las fuentes que ellos prefieran.